Festejando nos encuentran Casi es un carnaval Hoy podemos escaparnos Hay una fiesta lunar Donde mezclan los sonidos Que logran movernos hoy Si hay más fuerza en la distancia Van bailando esta canción ¡Ay te vi! Desperté Refugiándonos Somos más Un lugar Un eclipse lunar Y esas dos En el sol Con la luna La tierra se acaba Saltando en los planetas Perdiste una estrella en el sol Recorramos esta vuelta Y vamos a gritar al sol ¡Ay te vi! ¡Ay te vi! Desperté Refugiándonos Somos más Un lugar Un eclipse lunar Y esas dos En el sol Con la luna Con la luna ¡Hoy! Resparte, refugiándonos, somos más Un eclipse lunar, ay te vi, desperté, refugiándonos Y esas voces, en el sol, volan una voz Pasadizos, secretos que nos llevan al mar Una y mil ilusiones hoy van a estallar Otra botella vacía y vamos a llenar Nuestros corazones quieren reventar Es hoy mi alegría la que va a empezar Tu cabeza y la mía empiezan a rodar Siguen pasando los temas de conversación Mil incoherencias, por fin una canción Y mis ojos ya no te ven No me importa, hoy no siento mi piel Me quedo adentro, allá afuera es tan mal Por lo menos sonrío y no tengo que callar Van llegando los vasos, no paran de llenar Van armando la historia de ese lugar Ahora no queremos parar de hablar De ese túnel pasado que nos hizo empezar Demasiadas palabras para un solo lugar Y mis ojos ya no te ven No me importa, hoy no siento mi piel Me quedo adentro, allá afuera es tan mal Por lo menos sonrío y no tengo que callar Nuestros corazones laten cada vez más Tu cabeza y la mía no paran de girar Pasadizos, secretos, salgan, vayan al mar Y una noche es pasada, son par Y una noche es pasada, son par Te acordás la noche aquella Razamambus y una estrella A mí me decían Sexo, droga y rock and roll Eso sí que es mejor Para toda tu vida Esa playa en uniforme, pasto Estaba ayer deforme Y el aire se nos moría Y el aire se nos moría Viste que era mentira No era toda la vida No era todo en tu vida Nunca lo fuiste la mía Ahí se iba la inocencia Todo siempre se caía Junto con una mentira Solo vidrios de colores Vemos en aquellas flores Y preparamos la huida Y preparamos la huida ¿Te acordás de la noche aquella? Que pensamos en nos iba Que irá para otra vida Si no hay plata igual Viajamos, vamos por un laberinto Ya conocemos el sitio Viste que era mentira No era toda la vida No era todo en tu vida Nunca lo fuiste En la mía Vacaciones con amigos Nunca va a faltar motivo Para que estemos unidos Puede ser que todo esto Hoy no suene tan lejano No vamos a gastarnos Viste que era mentira No era toda la vida No era todo en tu vida Nunca lo fuiste en la mía Ahora tengo un menos Es lo que quiero Me arreglo de a poco Y tomo el cielo Y tomo las escaleras Yo no te veo Solo en tu guarida No sos el primero No sos el primero Y a poco me desvelo Es lo que creo Es lo que creo Es lo que creo No sos el primero Me sigo Ya no me pides, no vuelvas a hablar Eran tus ojos, me tiraste a matar Era una noche azul aquella de atrás Si se vuelve a la hogar y ya Lo volvimos a hablar Por las escaleras y voy de nuevo Me arrimo hacia tus labios, es lo que quiero Tus alas ya empezaron, crecen de nuevo Me tomas en tus manos y agarras vuelo Y ahora vuelvo Me tomas en tus manos y agarras vuelo Me tomas en tus manos y agarras vuelo Clądas en tus manos y agarras vuelo